Debido a los continuos aumentos en el costo de los combustibles, la posibilidad de un paro o movimiento volgario en esta ciudad podría ser una realidad, así lo dijo el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo. Frente Amplio de Lucha Popular Recordamos que a finales del año pasado, varios fueron los sectores a nivel nacional que convocaron a huelga por las alzas, posterior a los que el costo disminuyó por varias semanas consecutivo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.